hey muy buenas a todos gente de youtube y estamos aquí para un nuevo canal y esta vez estamos para stickman wars de legacy que ustedes sabrán que esto fue una serie muy vieja en mi canal que no terminamos y pues la quiero volver a iniciar porque sé que esta vez la voy a terminar y no se preocupen porque strength sigue sino que bueno he tenido problemas para grabar y demás pero se los juro por dios que vamos a acabar esta serie así que bueno como verán acá este modo que está acá lo jugaremos próximamente es de zombies sin embargo ahorita como que no me mola jugarlo entonces vamos a jugar es el modo campaña vamos a empezar a ver yo lo voy a jugar en difícil es decir yo he jugado el juego y locura no porque ya no me voy a creer acá dios la verdad bueno así que vamos a esperar que cada vez que cargando 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 más o menos me acuerdo de la historia han cambiado bastante el juego las animaciones la tienda todo sé que lo han cambiado bastante así que vamos a ver esto no me acordaba que había animación la verdad en un mundo llamado inmortal está rodeado de naciones diferentes que han que han volocado en sus propias tecnologías y luchan por la supervivencia y luchan por la supremacía cada sociedad ha desarrollado su propia senda de la guerra orgullosas de su tecnología única se obsesionaron con ella hasta el punto de la adoración las armas se convirtieron en religión cada uno cree en su propio estilo de vida de tal modo que quisieron enseñar sus políticas a todas las demás naciones sus líderes lo llaman interversión divina tú lo llamarías guerra los demás lo que se conocen como los demás se conocen como arquis de unidos la senda del arqueo y desprende la senda de la espada machimata son la senda del mago los lanzatonios la senda de la lanza y haber más puto eres el líder de la nación llamada tu senda es la paz y el conocimiento tu pueblo no adora de las armas como si fuesen dioses esto te convierte en un no se que bueno que caso pues quiero matarte y ahora nosotros tenemos que matar a ellos ajá y hacerte con la tecnología de ellos para matar a todos y bueno ya después de esta animación no quiero hacer un vídeo que se pase los 10 minutos así que creo que no más vamos a ahogar el primer tal vez el segundo nivel bueno así que vamos a ver cómo se nos da recuerdo más o menos cómo va el juego que es mandar mineros que saquen oro y crear tropas ay a ver dios mío que cargue rápido por cierto gente le estaré bajando mucho a que la gente o sea estaré bajando mucho a subir vídeos no se preocupen por eso no me voy a ir a ver el arquidonio bueno si le caso entrena un minero que nos van a atacar los arquidonios creo que estaba diciendo a ver un minero toca sobre el sombrero del minero para controlarlo acá acá esto se me acuerdo oro oro puto oro ahora quito la estrella y entreno a dos hombres con garrote los hombres con garrote están entrenando y no tardarán en la partida a ver a ver acá no hay nadie mancito ahí está bien creo que no se le puede subir la velocidad a esto ataca desliza para ver al enemigo destruye la senda enemiga ok listo vamos a ver con si nos da matamos los mineros primero wow creo que han subido la vida los mineros no se me hace creo que será mejor que te retire soldado retiérate le van a dar un flechazo corre corre bro corre nooo hijo de puta está bien vamos a esperar y nos vamos a hacer con un ejército más o menos grande ya tiene cinco mineros nos van a superar mucho en tropas ya más los de ellos son a larga distancia así que tengo poderes vamos a esperar necesitamos oro rápido a ver a ver si me acuerdo como pelear pa, 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 pa bueno si me acuerdo a ver vamos a ver como esta el anillo en un arquero hasta ahora vamos bien entre muchas comillas bien así que vamos a colocar otro soldado yo creo que con dos filas de soldados ya atacó y volvemos esto mi mierda vamos a ver otros dos rápido rápido pensé que había un botón para eh apurar el juego es decir que las animaciones pasen que pase todo más rápido en el caso que me enredo demasiado grande a ver a ver más ahorita eso y eso nos alcanza para otro y con esto nos alcanzaría para uno más bien creo que no más me hace falta un soldado ya sabrán por qué es decir ya tengo las dos filas pero me hace falta un soldado en específico vamos a esperar a ver un soldado estos manis que entregan el oro rápido listo digamos un solo soldado bueno vamos a ver vamos a esperar y el soldado que salga este soy yo soy su capital este está haciendo barras bueno reflexiones que estoy todo loco vamos al ataque soy tonto vamos vamos cúranse 3 2 1 cúranse vamos vamos los tenemos yo no quiero dejar esos libres bueno ya que vamos a romper esto hostia que se rompe hostia pero no vuelvan 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 corran no 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 yo los van a matar uy uy me dieron duro bueno bueno dejamos la torre medio herida ¿no? con mitad de vida por ahí o sea bien creo que ya estamos reforzados otra vez apenas tenga dos filas otra vez nos vamos a lo mejor ahorro y tenemos tres y sabemos hay de problemas porque la verdad nos dieron una buena paliza vamos a ver vamos a ver eso wow wow ya estamos buscando más soldados listo justo acá me espero las tres filas no se no se bueno si espero las tres filas vamos a ver como se nos da rápido 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 listo acaban estos dos y yo creo que con esto ya me voy bueno bueno voy a esperar uno más y ya rápido coño es que no cogen oro rápido nuestras tropas superan el número del loeval yo pues si lo superamos eso me hace falta un soldado venga ya tío vete así ya 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 casi listo creo que otro uno y... un momento está bien gente me había demorado un momentico pero vamos a continuar y... ya con este último soldado nos podemos ir a la guerra tío vamonos corran, 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 corran soldados aratato tío vamo yo soy vuestro líder nos fallaré os lo prometo es que soy tonto y siempre le da el botón de atacar cuando me quiero cubrir eso nos matamos un arquero ahí y ya esta torre a tomar por culo ¿cierto? vamo 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 el enemigo traigo refuerzo me va a verga a tomar la torre pulego vamo vamo la torre matamos los refuerzos sí sí la torre la torre vamo 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 ganamos y pues bueno gente yo creo que hasta aquel video de hoy no quiero alargar mal la cosa y pues bueno gente si les gustó denle like, suscríbanse compartanlo pues para acabar esta serie porque ya tenía la casa desbloqueamos un arquero pues de Buda Madre lo vamos a estrenar en el próximo capítulo gente y la retirada que era lo que estaban haciendo ellos así que pues bueno gente hasta la próxima chao chao ahhh está bien vamos a mejorar primero disculpenme vamos a usar estos dos puntos para mejorar el casco de nuestros soldados y el pico o la bolsa del minero y bueno por así chao chao